¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces la gente para participar se entra a la página que es www.redbullcaribe.com, baja el beat, que puede ser diferentes ritmos. De ahí la gente compone, hace su tema y lo sube a la página. Bien chévere. Entonces, ¿cómo se va a elegir eso, Charlie? Bueno, tú sabes que el público tendrá break para sacar los ocho mejores desde ahora hasta el 24 de julio. Ok. O sea, un video, sea con una cámara normal, como tú quieras, y subirlo a la página. Y automáticamente tú estás participando. O sea, que es muy importante saber quiénes serán los jurados porque uno sabe a qué se va a tener cuando se trata de críticas. Imagínate, ahí está en letras, está el señor Víctor, Víctor, está Tony Almo de Toro Profundo, está Nico, entre otros. Entre otros. Excelente. Entonces, yo quiero saber después cuál será el premio de esta persona que sea seleccionado, o seleccionada también, porque las mujeres se pueden animar, a ser el ganador de este talento de calle de Red Bull. Antes de decirte, es un concurso donde participan gente mayores de 18 años. Claro que sí, claro que sí. Y no pueden ser de Puerto Rico, de Miami. Netamente dominicano, cada uno que tenga más de 18 años puede participar en talento de calle. Se le va a dar una producción completa al fin del lugar. El video, un video que es HD, y el concierto que tú siempre has deseado tener en tu barrio, un concierto grande con artistas internacionales, y la preparación completa de un artista. Esto es el talento de calle Red Bull. Para más información, www.redbullcaribe.com Mira, un saludo para Josel, que fue de los ideólogos de 100% Urbano. Ay, sí, Josel Hernández allá en Super Canal. Ya tú sabes, que no hay guerra, Josel, ¿verdad? Todo, tranquilo, mucho amor. Gracias, hermano, tú eres parte 100% Urbano. Y a Kona que me aconseja siempre, me dice, Charlie, tranquilo. Ya. Tranquilo. Tuyo. Sin pulpo. Tío, el talento de calle Red Bull, eso es lo que hay. Gracias a ti, Charlie, por traernos esta información. Y yo sé que muchos de los dominicanos se van a entrar a la página y van a subir su beat para ver cuál será el ganador de este talento urbano. Recuerda que nosotros vamos a estar poniendo los videos aquí en QTV, así que pendiente a este proceso de votación que también será parte de QTV. Ya hago. Vamos a cantar una cancioncita, ¿será? Eso sobra. No, será algo. No, 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 no.